Ahora pasamos al siguiente apéndice que se llama Al confesarte. Oración antes del examen. Señor mío y Dios mío, que investigas los corazones y conoces las conciencias de los hombres, dame la gracia de examinar sinceramente mis pecados y de comprender su malicia, y haz que los confiese bien y me enmiende de ellos, para que merezca tu perdón y tu gracia en esta vida y después en la gloria eterna, y la merezca. Amén. Aquí viene el examen para la confesión. Nota. Para que un pecado sea grave, hace falta 1. Que la cosa sea grave, en sí o en sus circunstancias, y yo la tenga por grave, aunque de suyo no lo sea. 2. Que al hacerla, yo sepa que es grave. 3. Que yo la quiera hacer, aun sabiendo que es grave. Si falta alguna de esas condiciones, el pecado no será grave. Un pecado objetivamente grave puede dejar de ser grave, por alguna circunstancia atenuante. En este examen, para la confesión, pondremos en negritas las preguntas que supongan materia grave. Cuando la gravedad varía, según las circunstancias, esas no van en negrita, y este examen es casi exhaustivo. Vamos al primer mandamiento. En negritas. 1. ¿Has profanado objetos religiosos o consagrados a Dios, o cometido algún otro sacrilegio? 2. En normal. No está en negritas. 3. ¿Han sido pequeñas irreverencias con cosas sagradas o en lugares sagrados? 3. Normal sin negritas. ¿Te has confesado sin arrepentimiento o sin propósito de enmienda? No está arrepentido ni tiene propósito de enmienda, quien al acercarse a confesarse quiere volver a cometer el pecado. Pero sí lo tiene, el que teme volver a caer, aunque no quiera volver a pecar. 4. En negritas. ¿Te has callado voluntariamente algún pecado grave en la confesión? 5. En negritas. ¿No has tenido sinceridad procurando engañar al confesor en cosas importantes relacionadas con pecados graves? 6. En negritas. ¿Has confesado las circunstancias agravantes de los pecados graves? 7. En normal, sin negritas. ¿Sientes tranquilidad de tu última confesión? 8. En normal, sin negritas. ¿Has cumplido la penitencia? 9. En negritas. ¿Has comulgado a sabiendas en pecado grave? 10. En negritas. ¿Has recibido el sacramento de la confirmación o del matrimonio en pecado grave? 11. Normal sin negritas. ¿Cresen supersticiones, brujas, horóscopos, numerología, etc., y has consultado además adivinos, brujos, negromantes, o cualquier tipo de ocultismo? 11. Normal sin negritas. Yo que soy carismático, les digo que esta debería ir en negritas, pero no sé por qué él no la considere así. 12. ¿Lees, tienes o prestas libros, revistas o escritos contra la religión? Normal sin negritas. 13. ¿Eres decidido en destruir libros, revistas, postales, etc., que sean contrarios a la fe o lo moral? Normal sin negritas. 14. ¿Rezas de cuando en cuando? Nadie debería de acostarse sin rezar tras aves marías a la Santísima Virgen, porque esas son prendas de la salvación eterna, y un acto de contracción pidiéndole perdón a Dios de todos tus pecados? Normal sin negritas. 15. ¿Te distraes voluntariamente al rezar? Normal sin negritas. 16. ¿Tu oración es una auténtica conversación de la mente y del corazón con Dios, o es un puro rito exterior? Esa es normal sin negritas. 17. ¿Has ofrecido a Dios tus trabajos, tus dolores y tus gozos? En los apéndices tienes el ofrecimiento de las obras del apostolado de la oración. Normal sin negritas. 18. ¿Procuras completar tu formación religiosa con lecturas y consultas y sermones y conferencias religiosas, etc.? Normal sin negritas. 19. ¿Crees lo que te enseña la iglesia católica, o has sostenido ideas contrarios a ella? Normal sin negritas. 20. ¿Has negado o dudado voluntariamente de alguna verdad de la fe? Negritas. No es lo mismo una duda admitida deliberadamente que una ocurrencia involuntaria. Así que, ¿se lo has manifestado a otros? Esto que les acabo de leer, forma parte de la pregunta 20, que está en negritas. 21. ¿Evitas cuanto puede dañar tu fe? Normal sin negritas. 22. ¿Has profesado siempre con vigor y sin temores tu fe en Dios? Normal sin negritas. 23. ¿Has manifestado tu condición de cristiano en la vida pública y privada? ¿Es tu vida un testimonio de fe ante los hombres? Normal sin negritas. 24. ¿Te has apoyado en la misericordia de Dios para cometer más pecados? ¿O has acudido a Dios en las tentaciones? Normal sin negritas. 25. ¿Te has animado a pecar pensando que ya te confesarás después? Normal sin negritas. 26. ¿Tienes desconfianza de Dios, dudando de su amor y providencia? Normal sin negritas. ¿Te has desesperado o sublevado a sangre fía contra la providencia de Dios? Esa es la 27, señores, y es normal sin negritas. 28. ¿Te has quejado de Dios no aceptando tus sufrimientos? Normal sin negritas. ¿Has desconfiado de Dios? Es la 29. Y es normal sin negritas. 30. ¿Has soportado con serenidad y con paciencia los dolores y las contrariedades de la vida? Normal sin negritas. 31. ¿Tienes obsesión por las cosas temporales y olvidas a Dios? Normal sin negritas. 32. ¿Has tardado mucho tiempo en confesarte después de haber pecado gravemente? Normal sin negritas. 33. ¿Obras en tus cosas con recta intención? Normal sin negritas. 34. ¿Has tenido respeto humano por las cosas de la religión? Normal sin negritas. 35. 35. ¿Has sido valiente para defender a la iglesia siempre que has sido posible y prudente hacerlo? Normal sin negritas. 36. ¿Has hablado mal y sin motivo de la religión católica, de la iglesia o de alguna persona consagrada a Dios? Normal sin negritas. 37. ¿Perteneces a sociedades irreligiosas que maquinan contra la iglesia? Esta está en negritas y aparte tiene una explicación. La masonería es contraria a la doctrina católica y pecan gravemente los fieles que la profesan. Según la declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, del 26 de noviembre del 83, está prohibido que un católico se inscriba en la masonería y el que lo haga está en pecado grave y no puede acercarse a la comunión porque es una afiliación incompatible con la fe católica. Los fieles que profesan la doctrina marxista y anticristiana de los comunistas y sobre todo aquellos que la defienden y propagan incurren en pleno derecho como apóstatas de la fe católica. 38. Normal sin negritas. ¿Has asistido a alguna sesión de espiritismo? La iglesia prohíbe asistir a sesiones de espiritismo, ni siquiera por curiosidad. Aquí terminamos la primera parte de este cuestionario y pasamos a la segunda, que nos habla del segundo mandamiento. Así que 1. ¿Has jurado en falso? Negritas. 2. ¿Has jurado con duda de la verdad de lo que jurabas? Sobre el grado de certeza necesario en el juramento, tú puedes ver el número 64. Normal sin negritas. 3. ¿Has jurado con verdad, pero sin necesidad y por costumbre? Normal sin negritas. 4. ¿Has jurado hacer algo malo como venganzas, etcétera? Normal sin negritas. 5. ¿Has blasfemado a conciencia contra Dios, contra la Virgen o cosas santas? Es negritas. 6. ¿Delante de otros? Sin negritas. Normal. 7. ¿Has dicho palabras irreverentes de Dios, de la hostia, de la Virgen, de los santos o demás? Normal sin negritas. 8. ¿Has dicho chistes irreligiosos o ridiculizado cosas de la religión? Normal sin negritas. 9. ¿Has tenido respeto humano en mostrar tu catolicismo? Normal sin negritas. 10. ¿Has hablado mal de la iglesia o de cosas santas? Normal sin negritas. 11. ¿Has criticado sin fundamento y sin razón a los sacerdotes? Normal sin negritas. 12. ¿Has hablado o propagado algo contra la religión? Normal sin negritas. 12. ¿Te has burlado de las personas buenas por el hecho de que son buenas? Normal sin negritas. 14. ¿Has faltado al respeto debido a sí en el templo? Normal sin negritas. 15. ¿Has cumplido pudiendo los votos y las promesas hechas a Dios? Si tú tienes pendiente algo de esto, en lo que te cuesta cumplir, díselo a tu confesor, porque tal vez convenga cambiarte la obligación. Vamos a pasar ahora al tercer mandamiento. Y sí, ya sé que hay un error en los números. ¿De acuerdo? Entonces, tómenlo en cuenta. Ya lo sé. El sentido común nos dice que la numeración continúa. ¿De acuerdo? Tercer mandamiento. 1. ¿Has dejado de ir a misa algún domingo o fiesta de precepto pudiendo ir? En el número 65 tienes la lista de las fiestas de precepto. Fiestas de precepto, señores, es lo que la iglesia obliga bajo pena de cometer pecado mortal si ustedes no lo hacen. Y evidentemente sabemos que esta es una pregunta que está en negritas. 2. ¿Has llegado tarde y te has quedado sin oír misa entera sin motivo suficiente? Cumple con el precepto de oír misa quien llega al credo, pero se debe llegar antes de salir el sacerdote a la altar. Normal sin negritas. 3. ¿Te has distraído voluntariamente durante la misa o cometido durante ella alguna irreverencia? Normal sin negritas. 4. ¿Has dejado el cumplimiento pascual? En el número 51 tienes el tiempo de hacer el cumplimiento pascual. Esta sí está en negritas, señores. 5. ¿Frecuentas la sagrada comunión según tus posibilidades? Normal. Sin negritas. 6. ¿Ha sido causa de que otros no vayan a misa o trabajen sin necesidad? Normal sin negritas. 7. ¿Dedicas alguna parte de tu tiempo libre en bien de los demás y en obras de caridad o apostolado? Normal sin negritas. Señores, pasamos al cuarto mandamiento. Inciso A. Hijos. 1. ¿Has contribuido en el seno de tu familia a la alegría de los demás y al buen ambiente familiar con tu paciencia y verdadero amor? Normal sin negritas. 2. ¿Eres culpable de que se rompa la paz y la unidad en la familia? Normal sin negritas. 3. ¿Colaboras en las necesidades comunes? Normal sin negritas. 4. ¿Eres en tu casa un tormento para los demás? Normal sin negritas. 5. ¿Has desobedecido a tus padres en cosas importantes? Normal sin negritas. 6. ¿Te has burlado de ellos, los has despreciado y los respetas? Normal sin negritas. 7. ¿Los has insultado? ¿Les has negado la palabra? Normal sin negritas. 8. ¿Los has maltratado? ¿Los has amenazado? Normal sin negritas. 9. ¿Les has respondido con aspereza? Normal sin negritas. 10. ¿Les has deseado algún mal? Normal sin negritas. 11. ¿Los has entristecido con tu conducta o les has hecho llorar? Normal sin negritas. 12. ¿Los tratas cariñosamente? Normal sin negritas. 13. ¿Has procurado atender sus deseos razonables, sobre diversiones, amistades, noviazgos, porvenir, elección de estado? Los menores de edad tienen la obligación grave de no mentir a sus padres acerca de sus lecturas, sus diversiones, sus gastos, amistades, etc., porque esto es necesario para que sus padres puedan cumplir la obligación grave que tienen de educar a sus hijos. 14. ¿Te has avergonzado de ellos públicamente porque son pobres, ignorantes o ancianos? Normal sin negritas. 15. ¿Los has tratado con dureza o brusquedad o les das disgustos? Normal sin negritas. 16. ¿Les ayudas en todo lo que puedas? Normal sin negritas. 17. ¿Atiendes a tus padres en todo lo que debes con lo que ganas? Normal sin negritas. 18. ¿Los has socorrido en sus necesidades tanto materiales como espirituales? Porque uno de los mayores pecados para con tus padres es que tú no les facilites el tiempo que reciban los últimos sacramentos? Normal sin negritas. 19. ¿Si han muerto, te acuerdas de orar por ellos y ofrecerles alguna misa? Normal sin negritas. 20. ¿Has obedecido o respetado a tus superiores? Normal sin negritas. 21. ¿Tienes indisciplina y rebeldía y cumples con tus obligaciones? Normal sin negritas. 20. ¿Has tratado bien a tus hermanos? Normal sin negritas. 21. ¿Los has maltratado o les niegas el habla prolongadamente? Normal sin negritas. 23. ¿Has reñido con ellos y has hecho ya las paces? Normal sin negritas. 24. ¿Les tienes envidia? ¿Ayudas materialmente a tus hermanos si ellos lo necesitan y tú puedes hacerlo? Normal sin negritas. 25. ¿Les das mal ejemplo? ¿Ha sido causa de que aprendan a contestar a tus padres o a desobedecer? ¿O les has escandalizado en algo? Normal sin negritas. 26. ¿Has descubierto sus faltas graves a tus padres para que les corrijan, a no hacer que haya otro medio más eficaz? Normal sin negritas. Inciso C. Padres. 1. ¿Educas convenientemente a tus hijos en la religión y las buenas costumbres? Normal sin negritas. 2. ¿Los alimentas, vistes, atiendes a su salud y desarrollo físico e instruyes en religión y cultura? Normal sin negritas. 3. ¿Corriges con cólera o injustamente a tus hijos? Normal sin negritas. 4. ¿Los corriges y castigas según merece la falta? Normal sin negritas. 5. ¿Tratas cariñosamente a tus hijos? Normal sin negritas. 6. ¿Los has maldecido o deseado algún mal? Normal sin negritas. 7. ¿Los maltratas o los tienes atemorizados? Normal sin negritas. 8. ¿Los tienes mimados y consentidos y no sabes oponerte a sus caprichos y les ríes sus faltas y desvergüenzas? Normal sin negritas. 9. ¿Sabes imponer tu autoridad rectamente respetando su personalidad? ¿Sabes encontrar el equilibrio entre el ejercicio de tu autoridad y el respeto a los gustos e ideas razonables de tus hijos? Normal sin negritas. 10. ¿Los dejas andar ociosos y vagos? Normal sin negritas. 11. ¿Les das buen ejemplo en palabras y obras? ¿Hablas delante de tus hijos de cosas que les pueden hacer daño espiritual? Normal sin negrita. Y es el 11. Y si se da en cuenta, son dos preguntas, no una. Este sacerdote es más largo que la cuaresma porque mezcla varias. 12. ¿Les das buenos consejos para que no peligren su fe y su moral? Normal sin negritas. 13. ¿Eres tolerante con sus pecados? ¿Les evitas los peligros de pecar? Niños y niñas no deben dormir juntos a partir de los cinco años. Normal sin negritas. Y yo quiero darles aquí una opinión. En cuanto a niños y niñas que no deben dormir juntos, eso depende mucho de la educación. Se los digo tal cual porque yo dormí con mi hermana muchísimos años cuando estábamos chicos. No teníamos la posibilidad de tener un cuarto más grande porque mis padres pues ayudaban a la familia y éramos varios en la casa. Creo que esto tiene que ver más esta pregunta con de qué manera es educada una persona y cómo percibe las cosas. Una cosa es lo que te diga la sociedad, pero la educación se mama con el ejemplo, no con la palabra. Así que aquí y en todas las demás y en todo este libro, recuerden siempre utilizar su sentido común, ¿de acuerdo? E invocar al Espíritu Santo, porque está bien que el Padre Loring tenga la intención correcta de darnos esta guía, pero eso es lo que es, señores. Una guía no es un patrón a fuerzas. Utilicen el sentido común, invoquen a Dios y apliquen lo que les funciona. Siempre les he dicho, lo que les sirve tómenlo, lo que no, deséchenlo, pero den a conocer esto. ¿De acuerdo? Así que, por favor, gente susceptible, no te la tomes literal. ¿Sabes? Continuando. 14. Vigila sus diversiones, sus amistades, lecturas y programas de televisión. ¿Cuidas de que en tu casa no entren influencias que puedan hacer un daño espiritual a tus hijos? Normal sin negritas. 15. Permites que tus hijas lleven vestidos indecentes o se entreguen a diversiones peligrosas como bailes deshonestos o novios para pasar el rato, etc. Normal sin negritas. Recuerden, uso del sentido común. ¿De acuerdo? Y la educación se mama. 16. Si tienen novio formal, ¿tomas las debidas precauciones para que en todo se porten como Dios manda? Normal sin negritas. 17. ¿Ayudas a tus hijos para que logren un estado de vida acomodado a su condición? Normal sin negritas. 18. ¿Tienes preferencias injustificadas o has perjudicado a tus hijos injustamente en la herencia que le corresponde? Normal sin negritas. 19. ¿Has violentado a tus hijos en la elección del estado o prohibido que se consagren a Dios? Normal sin negritas. 20. ¿Inculcas a tus hijos rectitud en el proceder, en la fidelidad del deber y el espíritu del trabajo? Normal sin negritas. 21. ¿Tienes arreglado tu testamento de modo que, si faltas, inesperadamente no haya conflictos? 22. ¿Y te has asesorado con personas competentes y honestas para que tu testamento esté de acuerdo con tus propios principios cristianos y su redacción no cause problemas y conflictos a tus herederos? 23. El testamento debe de redactarse a tiempo, con la plenitud de tus facultades, por ejemplo, más vale antes que tarde. 24. Inciso D. Esposos. 1. ¿Tratas cariñosa y amablemente a tu cónyuge? Normal sin negritas. 2. ¿Tratas en común todos los problemas, la educación de los hijos, etc.? Normal sin negritas. 3. ¿Charlan con confianza y luchan juntos para llevar adelante su hogar? ¿Y le ahorras trabajos innecesarios? Normal sin negritas. 4. ¿Si lo tienes que corregir, lo haces con cariño? Normal sin negritas. 5. ¿Le has desautorizado delante de los hijos? Normal sin negritas. 6. ¿Le apoyas para que pueda desempeñar cristianamente sus funciones con los hijos? Normal sin negritas. 7. ¿Quitas la libertad a tu cónyuge para lo bueno y lo lícito? Normal sin negritas. 8. ¿Por despiste pones a tu cónyuge en peligro de infidelidad? Normal sin negritas. 9. ¿Tienes a los infundados? ¿Lo vigilas tanto que pareces peor que un policía? Normal sin negritas. 10. ¿Lo has maltratado, lo insultas, peleas con él, etc.? Normal sin negritas. 11. ¿Tienes con tu cónyuge malos modos? Normal sin negritas. 12. ¿Le das disgustos sin motivos? Normal sin negritas. 13. ¿Si trabajas, ¿das lo suficiente para los gastos de la familia? Normal sin negritas. 14. ¿Malgastas el dinero en vanidad de servicios? Normal sin negritas. 15. ¿En el acto matrimonial te dejas llevar del egoísmo o del hedonismo? Normal sin negritas. 16. ¿Practicas el acto conyugal con verdadero amor? Normal sin negritas. 17. ¿Tienes cuidado de no usar del matrimonio con escándalo de los hijos o de otros? Porque los niños deben abandonar el dormitorio de sus padres cuando cumplen los dos años. Normal sin negritas. 18. ¿Faltas a la fidelidad conyugal en obras o en deseos? Normal sin negritas. 19. ¿Usas rectamente el matrimonio? Si en esto tienes dudas, consulta con un sacerdote que sea de tu confianza. Para el control de la natalidad, lo mejor es el método Billings. Ve el punto 97.7. 19. Y aquí y en todo el libro siempre les repetiré, señores, utilicen el sentido común. 20. ¿Ok? Habrá quienes les funciona el método Billings, habrá quienes no. 21. En cuanto a lo de los hijos que deben salir cuando tienen dos años, bueno, eso dependerá de cada niño. 21. Realmente yo recuerdo qué hacían mis padres cuando yo estaba en la cuna, pero hay diferentes personas que lo recuerdan y otras no. 22. Para saber, está medio difícil. Así que, digamos que esa es una regla estándar, pero cada padre, de acuerdo a su educación y de acuerdo a qué quiere o qué tan liberal tenga que ser, decidirá lo que tenga que hacer. 23. Tienen conciencia, tienen libre albedrío y tienen inteligencia. Recuerden, este libro es una guía, no un tienes que hacer. 24. Digo, hay cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero tenemos libre albedrío. 25. Continuando con la lectura. 25. E. Inciso E me refiero. 26. Señoras y amas de casa. 27. ¿Das a su tiempo el salario justo y conveniente? 28. Normal, sin negritas. 29. ¿Tienes asegurados convenientemente a tus empleados domésticos? 29. Normal, sin negritas. 30. ¿Has cumplido tus promesas y contratos? 30. Normal, sin negritas. 30. ¿Cumples las leyes con tus empleados? 31. Normal, sin negritas. 31. ¿Tratas a tus sirvientes con caridad cristiana como a tus hermanos? 31. Normal, sin negritas. 32. ¿Te interesas por su bienestar, salud, familia, etcétera en cuanto a lo que te es posible? 32. Normal, sin negritas. 33. ¿En cuanto es posible evitas su perversión moral y los peligros de sus almas? 34. ¿Y te preocupa que tus subordinados perviertan a otros? 34. Normal, sin negritas. 35. ¿Procuras que tus empleados de hogar tengan una alimentación y habitación? 35. ¿Y les concedes el necesario descanso? 36. Normal, sin negritas. 37. ¿Les pones trabajo y superiores a sus fuerzas? 37. Normal, sin negritas. 38. ¿Les haces trabajar hasta altas horas de la noche? 38. Normal, sin negritas. 39. ¿Sabes mandar con amabilidad o les insultas o maltratas? 39. Normal, sin negritas. 40. ¿Admites a tu servicio a personas de dudosa reputación? 40. ¿Vigilas que tu familia no encuentre la ocasión de pecado dentro del hogar? 40. Normal, sin negritas. 41. ¿Facilitas a tus empleados de hogar el ejercicio de los deberes religiosos y les encargas trabajos que ofenden su conciencia? 41. Normal, sin negritas. 42. F. Y me refiero a inciso F. 42. Superiores y funcionarios. 41. ¿Tratas con justicia y caridad a tus subordinados? 42. Normal, sin negritas. 42. ¿Cumples y haces cumplir las leyes y reglamentos justos? 43. Normal, sin negritas. 43. ¿Tienes asegurados convenientemente a tus obreros y empleados? 44. ¿Has guardado la justicia en la distribución de los cargos, los empleos, los privilegios, los honores y los premios? 45. ¿Has dado cargos de responsabilidad a personas que pueden hacer daño? 46. ¿Has protegido a los pobres y desvalidos? 47. ¿Atiendes? 47. ¿Sin razón a recomendaciones? 47. Normal, sin negritas. 48. ¿Te has dejado sobornar con dinero? 49. ¿Por qué? ¿Acaso no son sobornos los regalos, las propinas que te dan? 49. ¿Por favor, es contra la justicia? 49. Normal, sin negritas. 49. Si tienes algún cargo o ejerces alguna autoridad, la usas para tu utilidad personal o para el bien común en un espíritu de servicio? 50. Normal, sin negritas. 50. ¿Te has aprovechado indebidamente de tu cargo? 51. Normal, sin negritas. 51. ¿Has tomado determinaciones injustas o despachado expedientes injustos y toleras injusticias que podrías detener? 52. Normal, sin negritas. 52. Evitas los escándalos y abusos de otros o los toleras por temor a algún poderoso, por respeto humano o por provecho propio? 53. Normal, sin negritas. 53. ¿El esfuerzo que pones en tu trabajo responde al dinero que ganas? 54. ¿Has cumplido a conciencia tus obligaciones? 54. Normal, sin negritas. 54. ¿Das ejemplo de puntualidad y laboriosidad en tu trabajo? 55. Normal, sin negritas. 55. ¿Trabajas con honradez el tiempo debido? 56. Normal, sin negritas. 56. ¿Tu descuido en el desempeño de tu cargo ha perjudicado a alguien? 57. ¿Eres diligente en despachar los asuntos de otros que están esperando tu tramitación? 58. Normal, sin negritas. 58. Si influyes en las primas, los incentivos y etcétera que ganan tus subordinados, ¿das realmente a cada cual lo que merece o favoreces a los que te son simpáticos y perjudicas a los que te son antipáticos? 59. Pospones los negocios de los pobres a los de los ricos. Así perjudicas a aquellos con el retraso y nos referimos a los pobres. 60. Normal, sin negritas. 61. ¿Eres atento y amable con todos los que acudan a ti y cuidas que tus subalternos no traten mal a los que acuden a ellos? 61. ¿Son tus modales duros, despóticos o desagradables? 62. Si hay mujeres trabajando contigo, ¿encuentran en ti un caballero o por el contrario un tormento o una tentación? 63. ¿Repercuten en el trato con tus subordinados tus disgustos familiares o tu dolor de estómago? 64. ¿Cuando haya que reprender, procuras hacerlo constructivamente sin ofender ni injuriar? 65. ¿Felicitas a tus subordinados cuando su trabajo lo merece, para que puedan ellos tener la satisfacción de sentirse útiles a los demás? 65. Normal, sin negritas. 66. ¿Mandas lo que debes mandar? 67. ¿Sabes mandar con amabilidad? 67. Normal, sin negritas. 67. Inciso G. Los patrones. 68. ¿Das a su tiempo el salario justo y conveniente? 68. Normal, sin negritas. 69. ¿Hay armonía entre lo que ganan tus obreros y los beneficios que tú sacas de ese trabajo? 69. Normal, sin negritas. 69. ¿Tienes bien clasificados a tus obreros? 69. ¿Pagándoles conforme a la categoría del trabajo, que de hecho realizan? 69. Normal, sin negritas. 69. ¿Les pagas equitativamente las horas extraordinarias y los trabajos especialmente duros o peligrosos? 69. Normal, sin negritas. 69. ¿Guardas con ellos las leyes? 69. Normal, sin negritas. 69. ¿Tienes asegurados convenientemente a tus obreros? 70. ¿Has cumplido tus promesas y contratos? 70. Normal, sin negritas. 70. ¿Dotas a tus obreros? 70. ¿Has cumplido el equipo suficiente para suavizar en lo posible la dureza del trabajo? 91. Normal, sin negritas. 91. ¿Las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo son tales que tú, en su lugar, no pedirías más? 91. Normal, sin negritas. 92. Procuras estar informado de las circunstancias en que trabajan tus obreros y las dificultades que tienen, o tu negligencia en enterarte de las cosas es causa de que ellos sufran injustamente. 91. Normal, sin negritas. 91. ¿Te esfuerzas en complacer a tus obreros en sus deseos razonables? 92. Normal, sin negritas. 92. ¿Tratas a tus obreros con caridad cristiana como a tus hermanos? 93. Normal, sin negritas. 93. ¿Te interesas por su bienestar, su familia y en cuanto a esto sea posible? 94. Normal, sin negritas. 94. ¿Evitas cuanto puedas su perversión moral y los peligros de sus almas? 94. Normal, sin negritas. 95. ¿Evitas en lo posible la promiscuidad del sexo? 95. Normal, sin negritas. 96. ¿Te preocupas de que tus jefes de taller o de oficina no perviertan al personal que tienes a tus órdenes y también al personal que ellos tienen a sus órdenes? 97. ¿Das buen ejemplo con una actitud irreprochable para que las mujeres que tienes a tu servicio lo puedan ver? 98. Normal, sin negritas. 98. ¿Facilitas el ejercicio de los deberes religiosos de tu personal? 99. ¿Les encargas trabajos que ofrenden su conciencia? 99. Normal, sin negritas. 99. ¿Les impones trabajos superiores a sus fuerzas? 99. ¿Aprecias el esfuerzo realizado y reconoces su mérito para que los subordinados gocen de esa satisfacción? 99. Normal, sin negritas. 99. ¿Abusas de los necesitados? 99. Normal, sin negritas. 99. ¿Te procuras las ganancias desproporcionadas? 99. Normal, sin negritas. 99. ¿Has perjudicado injustamente a alguna persona con tus negocios? 99. Normal, sin negritas. 99. ¿Te propones y te preocupas de la moral en los negocios y de tener rectamente formación? 99. Normal, sin negritas. 99. ¿Cumples con la justicia social y cooperas al remedio de las circunstancias difíciles para los obreros? 99. Normal, sin negritas. 97. ¿Contribuyes según tus posibilidades al remedio de la sociedad empleando tu capital en forma que proporcione el trabajo al obrero? 99. Normal, sin negritas. 98. ¿Das a tus obreros el ejemplo del patrón católico por tu piedad y tus costumbres y tu justicia? 99. Normal, sin negritas. 99. ¿Cumples tus contratos justos? 99. ¿Cuidas las cosas de tus patrones? 100. ¿Les haces daño sin necesidad en sus bienes? 100. ¿Malgastas sin necesidad materiales o energía? 100. Normal, sin negritas. 100. ¿Cuidas los instrumentos de trabajo como si estos fueran tuyos? 100. Normal, sin negritas. 100. ¿Trabajas con diligencia el tiempo debido? 100. Normal, sin negritas. 100. ¿Si otro trabajara para ti, ¿te parecería suficiente si rendiera lo mismo que rendes tú en el trabajo? 100. Normal, sin negritas. 100. ¿Das buen ejemplo de enredeza y de fidelidad? 100. Normal, sin negritas. 100. ¿Guardas los secretos de fabricación de la empresa en que trabajas o has trabajado? 100. ¿Impides sin derecho que trabajen otros que lo necesitan? 100. Normal, sin negritas. 100. ¿Son lícitos los medios que empleas para defender tus derechos? 100. Normal, sin negritas. 100. ¿Das buen ejemplo a tus compañeros de trabajo? 100. Normal, sin negritas. 100. ¿Eres responsable de la perversión de los jóvenes que trabajan contigo? 100. Normal, sin negritas. 100. ¿Te esfuerzas en mejorar el ambiente como lo harías si fueran hijos tuyos? 100. Normal, sin negritas. 100. ¿Influyes con tus blasfemias, palabras o heces, conversaciones inmorales, fotografías obscenas, en taquillas, etc., a la degradación de tu ambiente de trabajo? 100. Normal, sin negritas. 100. ¿Si hay mujeres trabajando contigo en las respetas como te gusta que respeten a tu mujer y a tus hijas? 100. Normal, sin negritas. 100. ¿Ayudas a tus compañeros en lo que necesitan siempre que es posible? 100. Normal, sin negritas. 100. ¿Haces todo lo que puedes hacer para acercarlos a Dios? 100. Normal, sin negritas. 100. Ahora el inciso I. 100. Todos. 1. ¿Pudiste hacer bien a otros si no lo hiciste? 100. Normal, sin negritas. 100. ¿Te portas con los demás como quieres que los demás se porten contigo? 100. Normal, sin negritas. 100. ¿Cumples a conciencia tus obligaciones profesionales? 100. Normal, sin negritas. 100. ¿Eres egoísta olvidándote de los derechos o necesidades del prójimo cuando entran por medio de tus intereses? 100. ¿Cumples tu obligación de cristiano de propagar y aumentar la fe de los que te rodean? 100. ¿Recomiendas y regalas libros religiosos que te hayan hecho bien espiritual a ti y que pueden hacérselo a otros? 100. Así pues, señores. 100. 4, 5 y 6 son normal, sin negritas. 100. ¿Te sacrificas por los demás? 100. Normal, sin negritas. 100. ¿Procuras hacer el bien que puedas a tu alrededor? 100. Normal, sin negritas. 9. ¿Has denunciado a los malhechores para evitar que sigan haciendo daño? 10. ¿Has cometido alguna injusticia? 11. ¿Algún negocio sucio? 12. ¿Obedeces las leyes justas? 13. ¿Pagas los impuestos justos? 14. ¿Votas a candidatos políticos que actuarán en el país? 15. ¿Te abstienes en las votaciones políticas dejando así que ganen los que van contra la iglesia? 16. ¿Has hablado de las autoridades con el respeto debido, reconociendo que el ejercicio del poder es una cosa compleja, difícil y que también los hombres honrados son capaces de error o te has dejado llevar de críticas injustas o simplemente inoportunas que destruyen? 17. ¿En lugar de construir? 17. Normal, sin negritas. La 16 también es normal, sin negritas. Así que 17. ¿Te portas en todo como un ciudadano ejemplar y como corresponde a un buen católico y contribuyes según tus posibilidades al bien común y prosperidad de tu patria? 18. ¿Aceptas con humildad las reprensiones o consejos razonables que recibas? 19. ¿Has despreciado injusta y conscientemente a la autoridad de un superior legítimo? 17, 18 y 19. ¿Son normal sin negritas? 18. ¿Has intentado suicidarte sin negritas? 20. ¿Has asesinado a alguien? 21. ¿Has asesinado a alguien? 22. ¿Has procurado el aborto? 22. ¿Has producido? 23. ¿Has cooperado con él? 23. Negritas. 24. Y la de que se ha producido y has cooperado con él es sin negritas. 25. ¿Has intentado suicidarte? 24. 24. ¿Has incitado directamente a otros al suicidio, el aborto u otro crimen? 25. Negritas. 25. ¿Has cumplido la obligación de denunciar a los malhechores para el bien de la sociedad? 26. ¿Has puesto en peligro tu vida sin necesidad? 26. 5 y 6 sin negritas. 27. ¿Has puesto en peligro tu vida o la de otros faltando al código de circulación, por ejemplo, adelantando sin visibilidad, o deslumbrando con los faros, o yendo en bicicleta de noche sin luz, o cruzando la calle sin mirar antes si va algún coche? 28. 28. ¿Has herido o golpeado a otra persona sin motivo razonable, o le has perjudicado en su salud? 29. 29. ¿Has insultado a otros e injuriado o maldecido? 30. 30. 30. ¿Tienes odio o rencor a alguien y es odio de muerte? 30. 31. 32. 33. 35. 35. 35. 36. 38. 38. 40. 39. 43. 43. 44. 45. 45. 45. 45. 46. 46. 47. 48. ¿Te dejas llevar de la vanidad y de las vanaglorias? Sinegritas 19. ¿Te has negado a perdonar y hacer las paces? Sinegritas 20. ¿Si has ofendido a alguien, ¿le has dado la satisfacción explícita o tácitamente o la reparación del daño? Sinegritas 21. ¿Si alguien te ha injuriado, tú muestras disposición a la paz y a conceder por el amor de Cristo el perdón, o tú mantienes los odios y los deseos de venganza? Sinegritas 22. ¿Tienes mal genio y riñes sin motivo? Sinegritas 23. ¿Riñes frecuentemente con los de tu familia? Sinegritas 24. ¿Tardas en reconciliarte? 25. ¿Desprecias a los demás? ¿Tratas al prójimo con altanería? 26. ¿Te enfadas con facilidad y dominas tu mal genio? 24, 25 y 26 son Sinegritas 27. ¿Te has burlado de otros ridiculizándolos y faltando a la caridad? Sinegritas 28. ¿Has dado a alguien un disgusto grave y sin razón que lo justifique? Sinegritas 29. ¿Has despreciado a tus prójimos, sobre todo a los pobres y débiles y ancianos y extranjeros y hombres de otras razas? Sinegritas 30. ¿Has impuesto tu voluntad a los demás en contra de su libertad y derechos? Sinegritas 31. ¿Abusas de tus hermanos, usándolos para tus fines, soportándote con ellos como no quisieras que se portaran contigo? Sinegritas 32. ¿Molestas con tus burlas o bromas pesadas? Sinegritas 33. ¿Eres amable y servicial y tratas a los demás con caridad cristiana? Sinegritas 34. ¿Te preocupas del bien de tu prójimo avisándole de peligro material o espiritual como lo pide la caridad cristiana? Sinegritas 35. ¿Haces el apostolado que puedes, conforme a tu vocación cristiana? Sinegritas 36. ¿Te has drogado? Sinegritas 37. ¿Te has embriagado hasta perder la razón? Sinegritas 38. ¿Has bebido de manera que por haberte alegrado demasiado, has cometido pecados que no hubieras cometido si no hubieses bebido? Sinegritas 39. ¿Has dado bebidas con malos fines? Sinegritas 40. ¿Gastas demasiado en bebidas o manejas con exquisitos manjares? Sinegritas 41. ¿Has dado mal ejemplo? Sinegritas 42. ¿Has escandalizado a otros, enseñándoles o incitándolos a pecar gravemente? Sinegritas 43. ¿Has sido causa consciente y voluntaria de pecados graves de otros, pudiendo y debiendo haberlo evitado? Sinegritas 44. ¿Les has dado fotografías o libros o revistas o periódicos malos? Sinegritas 45. ¿Has dejado de mirar por el bien ajeno, pudiendo fácilmente evitar daño? Sinegritas 46. ¿Te sacrificas por el bien de los demás? Sinegritas 47. ¿Eres egoísta y piensas solo en ti? Sinegritas 48. ¿Te interesas por los que te rodean? Sinegritas 49. ¿Has cumplido tu obligación de denunciar a los malhechores? Si lo notan, esta es la segunda vez que pone esta pregunta, de denunciar a los malhechores 50. ¿Has dado disgustos sin causa? Sinegritas 51. ¿Ayudas a los necesitados según tus posibilidades? Sinegritas 52. ¿Participas en las obras de apostolado y de caridad de la iglesia y en la vida de tu parroquia? Sinegritas 53. ¿Has orado por la unidad de la iglesia, la evangelización de los pueblos y la realización de la paz y de la justicia? Sinegritas 54. ¿Te preocupas de acercar a Dios a los demás, dándoles consejo y recomendando libros y revistas religiosas que te han hecho bien y sobre todo con el ejemplo de tu vida? Sinegritas 6. Sexto y noveno mandamientos Estos van a estar buenos ¿Has cometido alguna acción gravemente deshonesta? ¿A solas? ¿Con otra persona? ¿Y de qué clase? ¿Soltera? ¿Casada? ¿Pariente? ¿O del mismo sexo? ¿O has sido solo tocándote? ¿O has llegado hasta lo último? ¿O has tocado a la persona? Con negritas, señores 2. ¿En este caso la consecuencia ha sido un embarazo? Eso trae consigo ciertas obligaciones graves que debes preguntarle a tu confesor No tiene negritas 3. Sinegritas ¿Te has puesto voluntariamente en peligro próximo de pecar gravemente o no lo has evitado pudiendo y debiendo hacerlo? 4. Sinegritas ¿Te has rozado con alguna cosa o persona con la intención deshonesta? 5. Sinegritas ¿Has bailado con intenciones deshonestas? 6. Sinegritas ¿Has tenido tactos deshonestos por impulso de lujuria? 7. Sinegritas ¿Has besado o abrazado con deseos deshonestos? 8. Sinegritas ¿Has buscado conscientemente provocarte una excitación carnal? 9. Sinegritas ¿Te has puesto en peligro grave voluntariamente y sin causa que lo justifique de provocar movimientos voluptuosos y de consentir en ellos? 10. Sinegritas ¿Procuras rechazar desde el principio las tentaciones deshonestas? 11. Sinegritas ¿Has hecho gestos deshonestos? 12. Sinegritas ¿Has dicho palabras groseras y malsonastentes? 13. Sinegritas ¿Has tenido conversaciones obscenas, contado chistes verdes o cantado canciones deshonestas? En el número 68, encontrarás quiénes son los que pecan en las conversaciones deshonestas. 14. Sinegritas ¿Has fomentado estas conversaciones? 15. Sinegritas ¿Oyes cosas gravemente deshonestas, complaciéndote voluntariamente? 16. Sinegritas ¿Has leído, escrito o dibujado por gusto sin razón que lo justifique cosas gravemente deshonestas? 17. Sinegritas ¿Tienes libros, revistas o fotografías o grabados inmorales? 18. Sinegritas ¿Los has prestado? 19. Sinegritas ¿Has seguido leyendo un libro después de advertir que era un peligro para tu alma? 20. Sinegritas ¿Has mirado con intención deshonesta? Porque no es lo mismo mirar detenida y voluntariamente, que ver sin querer y de paso, y sin fijarse, o por necesidad. 20. Sinegritas 21. ¿Has ido a espectáculos gravemente deshonestos? 21. Sinegritas 22. ¿Has asistido a diversiones inmorales que son para ti ocasión próxima de pecado? En el número 85, al final, te explico la diferencia entre la ocasión próxima y la ocasión remota. 23. ¿Cooperas o encubres acciones deshonestas? Sinegritas 24. Sinegritas ¿Tienes relaciones amorosas por pasatiempos sin ánimos de casarte? 25. Sinegritas ¿En el noviazgo te portas con seriedad y sabes guardar la moderación de vida a las manifestaciones de amor evitando el peligro de pecar? 26. Sinegritas ¿Procuras conocer el carácter y el modo de ser, defectos y virtudes de tu novio o novia para enamorarte más del alma que del cuerpo? 27. Sinegritas ¿La engañas o impides que te conozca a ti como realmente eres? 28. Sinegritas ¿Procuras corregirte de tus defectos para hacerte más digno de su amor? 29. Sinegritas ¿Procuras ayudarle espiritualmente o eres para él o ella un tormento y una tentación? 30. Sinegritas ¿Sabe sacrificarte para atender a sus gustos razonables? 31. Sinegritas ¿Le guardas la misma fidelidad que te gustaría que te guarde a ti? 32. Sinegritas En sus expresiones cariñosas pierdes el control y haces lo que es derecho exclusivo de los casados, el funcionamiento voluntario del aparato genital es solo lícito dentro del matrimonio. 33. Sinegritas ¿Tienes en cuenta los consejos razonables de tus padres sobre tu noviazgo? 34. Sinegritas ¿Procuras ganarte a su familia y que la tuya también le acepte? 35. Sinegritas ¿Tienes amistades que son ocasión habitual de pecado? 36. Sinegritas ¿Estás en disposición de dejarlas? 37. Sinegritas ¿Evitas las ocasiones de pecar? 38. Sinegritas ¿Te has puesto voluntariamente en peligro de pecar? 39. Sinegritas ¿Vas a sitios de perdición y llevas a otros? 40. Sinegritas ¿Has tenido deseos deshonestos consentidos deliberadamente aunque no los hayas ejecutado? 41. Sinegritas ¿Era una persona casada o que por alguna circunstancia tenga gravedad especial o pariente o del mismo sexo, etcétera? 42. Sinegritas ¿Has tenido pensamientos deshonestos deleitándote voluntariamente en ellos? 43. Sinegritas Porque no es lo mismo sentir malos deseos y tener malos pensamientos que consentir deleitándose voluntariamente en ellos 43. Sinegritas ¿Has codiciado deshonestamente y con deliberación a otra persona que no es tu cónyuge? Sinegritas Séptimo y décimo mandamientos 1. Sinegritas 2. ¿Has sido con violencia hacia otra persona pobre o en un lugar sagrado o con cualquier otra circunstancia agravante? Sinegritas Y si dice, has sido Es decir, se refiere a aquellos que han actuado con violencia para robar algo Y el 1, el 2, el 3 y el 4, señores, son sinegritas 3. ¿Has intentado o deseado robar al prójimo o hacerle daño en sus bienes o lo has aconsejado? 4. ¿Has cooperado el robo en alguna forma o aconsejado o ayudado o encubierto? 5. Señores, desde el 5 hasta el final de esto, que es el 41, todo es sin negritas Así que vamos a continuar 5. ¿Has devuelto lo encontrado y si sabes de quién es? Y si no lo sabes, ¿has procurado averiguarlo con diligencia proporcionado la importancia a esa cosa? 6. ¿Has devuelto las cosas prestadas? 7. ¿Has hecho daño gravemente voluntariamente a otros en sus bienes? 8. ¿Has cooperado a sabiendas que le haces daño al prójimo? 9. ¿Has sido cómplice o has encubierto alguna injusticia? 10. ¿Has rehusado por egoísmo al presentarte como testigo de la inocencia de alguien y has cumplido los legados y testamentos? 11. ¿Has comprado a sabiendas lo robado? 12. ¿Has restituido lo robado y reparado el daño ocasionado según tus posibilidades? 13. Si no lo has hecho, ¿ya estás en disposición de restituir? 14. ¿Te has aprovechado de la necesidad ajena para sacar dinero? 15. ¿Has hecho trampas en las compras o en las ventas? Aunque lo que se robe cada vez sea poco, puede llegar a ser pecado grave por acumulación. 16. ¿Has jugado cantidades grandes de dinero? 17. ¿Has hecho trampas en el juego? Tienes que devolver lo ganado con trampa al perjudicado o darlo de limosna. Si tienes dudas, pregunta al confesor. 18. ¿Has pasado monedas falsas o cesado en las compras? 19. ¿Has retenido dinero de otros necesitándolo ellos? 20. ¿Has prestado dinero con osura? 21. ¿Has faltado a la justicia en tus contratos o negocios? 22. ¿Cumples tus contratos y compromisos? 23. ¿Te aprovechas de la ignorancia, debilidad o descuido de otros? 24. ¿Cumples lo mejor que puedes tus obligaciones profesionales? 25. ¿Has reparado el daño que has hecho a otro? 26. ¿Has dado menos salario de lo justo? 27. ¿Has cobrado más de lo justo? 28. ¿Exiges dinero por un servicio al que tienes obligación por tu cargo que ya está retribuido? 29. ¿Por qué es distinto a un regalo que es hecho libremente por quien esté agradecido a tu servicio? 29. ¿Cobras por servicios que tú no has desempeñado o que desempeñas mal? 30. ¿Sacas de tu negocio ganancias desproporcionadas? 31. ¿Cooperas, según tus posibilidades, a la implantación de la justicia social? 32. ¿Consideras como problema personal tuyo la tragedia de tus hermanos, tus padres, tu familia, los que no tienen trabajo, y la de aquellos que no ganan lo suficiente para sostentar sus necesidades, sus familias y sus hijos? 33. ¿Das limosna de acuerdo con tus ingresos o tus gastos superfluos? 35. ¿Por qué al final, en el número 69, tienes una norma orientadora para cumplir esta obligación? 34. ¿Has ayudado a tu prójimo en grave necesidad pudiendo hacerlo sin problemas? 35. ¿Has derrochado en lujo y vanidad lo que a ti te sobra y que otro necesita? 36. ¿Has cumplido con tus deberes cívicos? 37. ¿Has pagado sin fraude los impuestos justos razonablemente determinados por la ley en cuanto a que le permitan tus posibilidades? 38. ¿Qué uso has hecho de tu tiempo, de tus fuerzas y de los dones que te ha dado Dios? 39. ¿Los has puesto al servicio de tu prójimo cuando te ha sido posible? 40. ¿Los has usado en superarte y perfeccionarte a ti mismo? 41. ¿Has tenido pereza y ociosidad? Como les dije, todos estos son sin negritas. Octavo mandamiento 1. ¿Has mentido con daño grave para el prójimo? 1. Negritas Señores, vamos a revisar. El 2 y 3 no llevan negritas. Así que 2. ¿Ha sido una mentira sin importancia? 3. ¿Has actuado de testigo falso? 4. Con negritas ¿Has calumniado atribuyendo a otros faltas graves falsas? Y desde el 5 hasta el 22, señores, no tiene negritas. 5. ¿Has reparado los daños ocasionados por la mentira o la calumnia? 6. ¿Has descubierto sin justa las causas o las faltas ocultas, aunque éstas sean ciertas? 7. ¿Has descubierto sin justa? 7. ¿Has descubierto sin la causa justa, porque sí les hace falta eso? 8. ¿Has revelado los secretos sin razón? 9. ¿Has leído cartas de otros contra la voluntad de ellos? 9. ¿Te has puesto a escuchar cosas que no son asunto tuyo? 10. ¿Has criticado sin motivo? 11. ¿Has oído con gusto murmurar contra otros? 12. ¿Has dado el pie a esas murmuraciones? 13. ¿Has sembrado discordia entre otros con cuentos con chismes o con falsedades? 14. ¿Has dejado mal a tus compañeros delante de otros? 15. ¿Has exagerado los defectos ajenos? 16. ¿Has tenido medias palabras o insinuaciones, infundiendo las sospechas de otros inmerecidamente? 17. ¿Has dejado de restituir la fama cuando has podido? 18. ¿Has juzgado mal de otra persona, cuando no tienes fundamentos suficientes para ello? 19. ¿Has comunicado a otros juicios temerarios tuyos? 20. ¿Has interpretado mal la conducta de tu prójimo, pero no te has esforzado en comprenderlo? 21. ¿Has permitido la murmuración, debiendo cortarla? 22. ¿Has dejado de defender a tu prójimo, difamando o calumniando, o pudiendo con facilidad hacerlo y haberle defendido? 22. Mandamientos de la Iglesia Nota. Los tres primeros se han incluido en los mandamientos de la ley de Dios. 23. ¿Guardas el ayuno y la abstinencia conforme lo manda la Santa Madre Iglesia y según corresponde a tu estado? 23. En el número 73 tienes la explicación de cómo y a quiénes les obliga el ayuno y la abstinencia. 24. ¿Colaboras según tu posición a los gastos del culto y el clero, o a obras de apostolado y las necesidades de la Iglesia? 25. ¿Horas por la unidad de los cristianos, la evangelización de los pueblos y la libertad de la Iglesia para que pueda cumplir su misión entre los hombres? 26. ¿Colaboras personalmente según tus posibilidades en el apostolado? 27. Todos los mandamientos de la Iglesia, señores, son sin negritas. 27. Y ahora, pasamos al acto de contricción. 28. Acto de contricción. Reza lo despacio y de corazón, antes de que te acerques a confesarte. 29. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa, y aquí te golpeas el pecho. 30. De todo corazón de haberte ofendido. También me pesa porque Tú puedes castigarme con las penas del infierno. 31. Ayudado de Tu Divina Gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. 31. Modo práctico de confesarte. Después de que hayas hecho el examen de conciencia y rezado de corazón el acto de contricción, te acercas al confesionario. 31. Si hay tiempo y tienes a la mano una Biblia, sería bueno que leyeras algún pasaje que te ayude a tu arrepentimiento. 31. Cuando te llegue tu turno, te santiguas y te diriges al confesor, y de pie o de rodillas, según sea la costumbre, pero también tus posibilidades, te saludas diciendo, 32. Ave María Purísima, y Él te dirá, sin pecado concebida. Esto está en el ritual de la penitencia, número 16, numeral 1975. 32. Enseguida, le dirás con humildad y sinceridad y arrepentimiento. 33. Hace, y le vas a decir el tiempo que ha pasado, poco más o menos de la última confesión. 34. Le dirás todo ese tiempo en que no te has confesado. 35. Hace, y le vas a decir el tiempo que ha pasado, poco más o menos de la última confesión. 35. Le dirás que cumpliste o no cumpliste con tu penitencia. 36. O le dirás si callaste o no algún pecado, incluso si era grave, si lo callaste a sabiendas, un pecado, dos, tres, etc. 37. Tampoco te has olvidado de ninguno, o te olvidaste de X pecados, díselos al confesor. 37. Desde entonces he cometido los pecados siguientes. 38. Le dirás todo lo que recuerdes, según el orden de los mandamientos, añadiendo siempre las circunstancias agravantes, y cuántas veces has cometido cada pecado grave. 39. Si tú no recuerdas el número exacto, tú puedes decirlo aproximadamente, por ejemplo, cuántas veces al día, a la semana o al mes. 40. Si gracias a Dios no tuvieras pecados graves, al final puedes decir que te acusas también, y que te arrepientes de todos los pecados de tu vida pasada, principalmente de los que has cometido contra la pureza, la paciencia y la caridad. 41. Es mejor que te confieses tú solo, pero si no te atreves, dile al Padre que te ayude. 42. Y si al terminar el confesor de preguntarte tú te acuerdas de algún otro pecado grave, díselo tú mismo. 43. No tengas miedo de decírselo todo, el confesor no se va a extrañar de nada, y te guardará el secreto, aunque eso le costara el morir por ello. 44. Además tiene obligación de recibir con cariño y misericordia, como hacia el mismo Jesucristo, a todos los pecadores arrepentidos. 45. Si tú le dices todo, te va a quedar una gran paz en el alma, y si no te quedará el remordimiento, y eso no te dejará vivir tranquilo. 45. Si no estás en disposición de confesarte con arrepentimiento de todos los pecados graves que has cometido, es preferible que no te confieses. 46. Si te confiesas mal, no solo no se te dará el perdón de ningún pecado, sino que te añadirás otro terrible, ese se llama sacrilegio. 47. Tienes obligación de decir, aunque el confesor no te lo pregunte, todos los pecados graves que no has confesado todavía, o que confesaste mal. 48. Si te callas de algún pecado por olvido, no te preocupes, porque aun así, cuando has olvidado, la confesión vale. 49. El pecado olvidado es perdonado. Basta simplemente con que lo digas, si fue grave, cuando lo recuerdes, en la próxima confesión. 50. Exponle al confesor los problemas que tengas para vivir bien tu fe, y atiende a los consejos que el confesor te da para ayudarte. 51. Si te queda alguna duda, pregúntasela y fíjate en tu penitencia, y cúmplela, cúmple la que te impone, y si no sabes o no puedes cumplirla, dile, para que te imponga otra distinta. 52. Mientras el Padre te dé la bendición para perdonarte tus pecados, reza al Señor mío Jesucristo. Si no lo sabes, golpéate el pecho, diciendo varias veces de corazón, Dios mío, perdóname. 53. Terminada la confesión, procura cumplirla cuanto antes, y así también la penitencia. 54. Y si se te ha olvidado, entonces pregúntale la penitencia de nuevo al confesor. Si ya no es posible, o si quieres, tú puedes hacer lo que en casos semejantes te suele poner. Pero basta que la próxima confesión tú le digas al confesor lo que ha ocurrido. Si terminaste de preparar tu confesión y tienes todavía tiempo, podrías meditar alguna de estas frases. 54. Perdóname, que soy un pecador. Lucas 18, versículo 13. Tus pecados te quedan perdonados, porque tu fe te ha salvado. Vete en paz. Lucas 7, versículo 49. 55. No vuelvas a pecar más. Juan 8, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Juan 10, versículo 11. Arrojaré tus pecados al fondo del mar. Miqueas 7, versículo 19. Perdonaré su culpa y no recordaré más sus pecados. Jeremías 31, versículo 34. Dios quiere que todos se salven. Primera carta a Timoteo 2, versículo 4.